Hola a todos, aquí estoy en Battlefield 4, como no Hola Soy un pato Tengo el... no, no tengo el chat abierto, verdad Hola, ¿alguien me oye? Me da la sensación como que alguien me oye en el chat Hola, hola, uno, dos... vale, vale, no me oye nadie Hostia, que susto, digo, no puede ser que alguien me escuche en el este Pues nada, aquí estamos en Battlefield 4 Y hay un... un reto en... ¡Toma! En toda la cara Y hay un reto que es el de matar enemigos Ase de arco, si se consigue no se queda en un premio o algo de eso Ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo ¡Ja! En toda la boca, chaval ¡Como ha gustado eso! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha sido eso? Vamos, vamos, dale caña ¡Uy! El objetivo bravo está neutralizado Hay un soldado anti-tanque enemigo al oeste de tu ubicación Y nada, aquí por lo visto hay piña hablando Claro, eso en cierta manera mola Porque le da a esto un toque más interactivo ¡No! 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 No sé dónde está el tío ese Sé que ha habido un tío que se ha metido por aquí Creo que está en la planta de arriba No es posible que esté arriba Sí, sí, está arriba, está arriba Está arriba Y para subir por ahí Para subir ahí lo tengo chungo desde aquí Porque no hay ascensor No recuerdo que lo haya No, 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 no ¡Hostia! ¡Ah! ¡Tío! Entonces hay un reto de la comunidad Perdón, que creo que he golpeado el micro Hay un reto de la comunidad de matar gente A flechazo A lo cupido, vamos Que esto es cuestión de matar gente Al estilo cupido Vale El primero que se me ponga Le pego un flechazo en toda la boca ¿Y no le he hecho daño? ¿En serio? ¿No he hecho buff a nadie? ¿Me cago en...? Pensaba que sí Se acaba de neutralizar el objetivo checklist ¡No! 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 Hemos perdido el control de los objetivos. Uy, uy. ¿Cómo? Ah, coño. Estaba ahí el tío, ¿no? Ni lo he visto. Ni lo he visto. Es un cacao esto, del copón. Escuchad, ya tenemos el control del objetivo. Esto es un cacao y aquí hay 300 tíos. El objetivo Alpha está neutralizado. ¡Ah, Dios! Tío, utilizo el de explosivo porque hace un mínimo de daño cuando no impacta directamente, pero bueno. Lo que no sé es si dependerá del tipo de flecha, que eso no lo sé. Dependerá del tipo de flecha... Claro, el problema es que va limitado. Súper limitado. Depende del tipo de flecha, la velocidad de... De carga. Daño... Alcance. Punta bala. Claro, es que el problema es que no sé qué daño hace real. No, necesito que me arreglen el vehículo. ¡Ah, mío! Voy a atacar. ¡Ah! ¡Uff! He caído de milagro. No sé si llego No, tendría que calcular la distancia Pero El problema es que no sé a dónde tiro Con la otra sí sé a dónde estoy tirando El problema es que con esta no tengo ni puñetera idea Parece que hay un Pintaje pesado enemigo Al oeste de dónde estás Pero querés abrir cabrón Vamos a ver Es que no sé cómo va No sé cómo van estas flechas La verdad no veo exactamente a dónde tiro Porque no lo sé Con la explosiva más o menos si me puedo guiar O me guío El problema es que con estas no tengo ni puñetera idea Hay un soldado y tanque enemigo Al sur de tu posición No te va tío Y luego el arma esta El lanzamisiles este que me pillo Yo creo que es una full El suyo es este El suyo es este El que suele hacer pupa creo No me hagáis mucho caso A ver Voy a coger la explosiva Porque si no es que en A lo Rambo Porque si no os lo aseguro No tengo ni puñetera idea de dónde estoy disparando Voy a cubrirles El objetivo Delta está neutralizado Cora de la radio Acabamos de hacernos con el Oika Ah, hecho tío, no me puedo hacer tanto daño en una mierda de salto. Parece que hay un francotirador enemigo justo al oeste de tu indicación. Y nada, vamos a ver. No esperéis que me quede muy alto porque hace tiempo que no juego con el arco y estoy más bien verde últimamente. Suerte que el disparo no es inmediato, pero como veis el arco es lentísimo, requiere paciencia y requiere estar ahí un rato que pierde, porque literalmente es un tiempo ahí que se puede decir que es valioso y lo pierde sin querer. A ver si podemos avanzar algo o lo que sea. Vale. Si no es que estamos... Me quedo ahí super inmóvil, como de momento no hay vehículos, no encuentro vehículos, lo que tendría yo que darme... He detectado un soldado al final, que enemigo justo al sur de donde están. Espera. Digivás. Hemos neutralizado el objetivo Alpha. ¡Ah! ¡Buy! Hostia, no me han matado de puto milagro, osea, sigue claro Se ha neutralizado el objetivo Bravo El objetivo Bravo ya es nuestro Que va, soy... Dios, que manco estoy con el arco, tú Pero que manco Antes... Me acuerdo que me tiré una temporada que ni miraba Apenas apuntaba tal, pum Y a ver, no es que vaya a acertar al 100%, pero joder Pero... ¿Qué coño? Ah, hostias Ah, tío, que va Que va, que va, que va A ver si lo mata Lo mata, no lo mata, no lo mata Ah, sí, lo ha matado Hostia, es que es bro ¡Olé! Venga, levanta el vuelo Defendé de este arco ¡Uy! Si te lo llegas a comer, papito Que va, tío ¡Ale, dale, dale! ¡Uy, uy, uy! Pensaba que no, pero... Le he rozado, le he rozado No, 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 no! Luego, dale Shoot' I better Save a delle Una Mamá Doc Y Por espera que te reparo, que te reparo uy no, 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 cabrón este tío era inmortal o qué ah, hemos ganado no está mal, no está mal no sé lo que va a durar la partida esta la quiero jugar por el tema de intentar hacer el lo del reto de la comunidad el tema de intentar, a ver, que lo tengo ahora mientras que esto carga punto, hostia, subía el 77, no me lo esperaba desafío de la comunidad, eliminaciones con arco atrévete con cualquier mapa el modo jugador de Battlefield 4 ayuda a la comunidad a sumar 500.000 eliminaciones con arco recibirás un Battle Pack de oro este desafío estará activo desde el día 17 que ya pasó hasta el día 23 de mayo mola esto está subjento porque dice esta oferta se te envía con fines únicamente promocionales y no constituye una forma de crédito, cobre, bla 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 lo típico, o sea que es algo para estimularte que juegues mejor y que juegues de otras maneras o vale por lo tanto no esperéis que esté muy alto en el ranking porque es hace tiempo que no he jugado al arco y tenía mi racha de que al menos uno o dos matados con arco pero que no ay este unicornio no sabe tirar con arco oh mercado de perla conquista Dragon Thief jure démosle a ese Dragon y nada vamos a ver si consigo el resto de la comunidad cuántas eliminaciones seguro que va a ser lo mas épico pero bueno es lo que hay pam pam parabara pam 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 No tengo ganas de tirar con el arco, este mapa no se yo como puede ser, vamos a verlo, porque este no lo he jugado, no, que va, este mapa no lo he jugado nunca, tío. Vamos a ver este mapa como se me da, porque no lo conozco, esto es del pack de mapas que han liberado, porque con el tema del nuevo Battlefield, han liberado unos mapas, o sea, un pack de mapas, y esta es la primera vez que me lo encuentro, pero bueno, vamos a intentar situarnos en lo que podamos y ya está, si la cuestión es divertirse, ¿no o qué? Eh, que, tenemos a alguien aquí arriba. A ver, un momento, que tire por aquí. Eh, que nos quitan esto. Uy, 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 que tengo a uno detrás, con... ¡Mierda! ¡Joder, es que va! Voy a intentar ponerme en buena posición para tirarle un cohete y metérselo por el culo, pero no ha sido posible. Me ha folliscado él a mí. Vale, estoy al nuestro. Eh, ¿alguien tenemos por aquí? Eh, mira, ¿dónde he visto yo a uno? Vamos, 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 que podemos pillar a... Tenemos el control del objetivo. Atacad este objetivo. Necesito un transporte. Atención, hemos perdido el objetivo de esta. Hay algo que hay, que hay, que hay aquí. Ah, pero bien. Lo he visto con una metralladora justo al oeste de tu ubicaciones. Uy, uy. ¡Atacad este objetivo alfa! No. ¡No. ¡Hemos perdido el objetivo de conocer! ¡Ahhh! ¡Ah, tío! ¡Que va! ¡Eso tío tan reducido del arco no sirve de nada! ¡Pero de nada, 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 nada! ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡Por detrás! ¡Qué montón, tío! ¡Mira que estoy yendo con el arco por el tema de lo de la comunidad! ¡Pero va a ser imposible, tío! ¡Voy a poner a lo mío, tío! ¡Pero es que, joder! ¡Venga! ¡Vamos a intentarlo un poco más! ¡Pero qué va! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué va, tío! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Por el tema de que al menos a uno tengo que matar, tío! ¡Al menos un arco bien tirado y todo eso tengo que meterle! ¡Qué va, tío! ¡Es que dispara súper lento! ¡Y este no es espacio para eso! ¡Si fuera en la pantalla esta del bosque, de la ruina esa, estaría guapo! ¡Pero qué va! ¡Así es imposible! ¡Parece que hay un soldado enemigo al oeste de tu ubicación! ¡Tenemos el control del objetivo alfa! ¡Tenemos que centrarnos en este objetivo! ¡Eh! ¡Soy médico! ¡Puedo ayudarte! ¡Aquí está el botiquín, vale, tío! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Pues va, cuéntame! ¡El botiquín está en tu pie, rojo! ¡Arrújese donde estás! ¡Hay un detenido contra la metralladora! ¡Aquí está! ¡Acabamos de neutralizar el objetivo Bravo! ¡Tengo tu botiquín! ¡Tenemos el objetivo Bravo! ¡Y amamos, chicos! ¡Vamos! ¡Los ¡A��는! ¡Ah tío! ¡Por detrás! ¡Bueno vamos a dejar de tontería! ¡Vamos! ¡A luchar en serio! ¡Que no! ¡Equí la cosa está muy tensa, hay que hacerlo bien! Y no es plan de... ¡Están con Remill Gazel! ¡Eh! Me quedo atascado Vale, uno menos Coño, esto está mal al lado, boludo Uy, que me casca, eh, el bicho ese ¡Ah, hijo puto! ¡Muere, cabrón! ¡Lo he sustado al lado! ¡Ahí está, tu botequín! ¡Cógelo! Vale, vale, que tenemos gente por aquí Que lo he visto en el mapa Lo he visto en el mini mapa Vale, he despejado ¡Uy, no, no, no! ¡He despejado una mierda! ¡Joder! Creo que he visto a alguien por allá atrás y no me ha gustado un pelo, eh O sea, lo digo muy en serio He visto a alguien por allá atrás y no me ha gustado un pelo Hostia, aquí lo están folliscando bien, eh Necesito que me lleven Necesito que me lleven No, yo no necesito que me lleven Necesito munición por aquí Lo que necesito es munición, chaval ¡Centraos en defender este objetivo! ¿estas herido? te curaré ¡Uy! ¡Qué asustado me has dado, tú! ¡Coño, dejadme! ¡Qué resucita ese, tío! ¡El botiquín está a tu pie! ¡Recorda el botiquín! ¡Tengo aquí tu botiquín! ¡Uy! ¡Ah, tío! ¿Dónde? 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 ¡Vale, vale! Estaba dentro de la casa Pensaba que estaba... Estaba protegida, vale, vale ¿Cómo vamos? ¡Ah, vamos bien! ¡Vamos de puta madre, tío! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Cógelo! ¡Hasta la batería! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Choc, ¿qué servido estamos? ¿Qué servido? ¿Qué servido? A ver, espérame un momento que salga, porque... No, tío, en este servidor no están permitidos los RPG contra infantería. ¡Me necesito munición! ¡Aquí está algo de aquí! ¡Bienvenido! ¡Me necesito ayuda! ¡Que se han acabado las balas! El objetivo Alpha ya no es nuestro. Coño, joder. Esto es tan estrecho que no me deja ni saltar, tío. Estoy viendo a un enemigo con una ametralladora justo al sur de tu... Vamos a ir a coger una moto de estas, tío. Ok, he cogido una. ¡Uuu! ¡Hostia, hostia! ¡Uh, uh, uh! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Escuchad, ya tenemos el... ¡Aquí está! ¡Hostia! ¡Aquí está! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Recógelo! ¡No, no! ¡Que me quemo! 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 ¡¡Que me quemo! ¡Escuchad! ¡Fuée! ¡Uy! Bueno vale, vamos a ir poniéndonos en positivo y a curar a gente, que yo soy el mejor médico que hay. Hostia, que no quitan esto tú. Espérate, que me estoy perdiendo en este mapa. Que va tío. Ah, las tanquetas esas, joder, son tanques pero tres veces más potentes tú. Que va tío. Quédate. Tengo aquí. ¡El botiquín, tío! ¡Se acaba de neutralizar el objetivo, Charlie! ¡Se ha tomado el objetivo, Charlie! ¡Soy médico! ¡Déjame ayudarte! ¡Mátalo, mátalo! ¡Joder! ¡Aquí está el botiquín, tío! ¡No, no, no, tío! ¡Ha venido uno por detrás! ¡Qué va, tío! ¡Esto es un puto infierno! ¡Vamos a aclarar aquí la gente, tío! ¡Se nota que este mapa no me lo conozco ni de coña! ¡Se nota que no me lo conozco, tío! ¡Aquí está el botiquín! ¡Atención, si esto más en los ejércitos, ¿verdad? ¡Toda la cara! ¡No! ¡Espérate, ¿de dónde voy? ¡No! ¡Ah, vale! ¡Hemos ganado! ¡A ver si hay alguno que sea más abierto, que no haya tantos edificios y tal! ¡No, eso en plan boscoso, tío! ¡Qué! ¡Joder, que va a tirarle un poco al arco! ¡No, eso en plan boscoso! ¡Ay, a ver qué mapas sale! Bueno, al menos estoy dentro de los 10 primeros. Algo es algo. En negativo, más puta. Una mierda con ella sola, pero bueno. Es que lo del desafío este de la comunidad, tío, es muy difícil hacerlo en mapas así. Es muy difícil. A ver, habrá gente que si le ha dado mucha caña al arco, pues ya tendrá... ¡Uuuu! Este mapa con el arco, sí puede valer. Este mapa es posible o que sí. Es posible, es posible. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, un momento. Voy a ver un poco del Tueta. A ver si hay algo interesante. ¿Cómo dirán los de Infinity? Así que, a ver, yo suelo ver las competiciones profesionales de videojuegos por el tema del Club Infinity New Skill. New Skill. También conocido como los Búhos. Y lo sigo porque... Porque me gusta el X-Boy. Porque la marca New Skill... Conozco a los que inventaron la marca, a los que crearon la marca en España. Entonces, por digamos, no favoritismo directamente, sino por un poco en respeto a ella, porque los conozco y todo el rollo. Así que, pues, seguí al Club New Skill Infinity, pero se les dice hoy a los Infinity o a los Búhos que tienen el logo que parece un búho. Entonces, pues, los sigo por eso, por respeto a ellos. Entonces, no sé cómo... Cómo llevan la ronda últimamente. Creo que hicieron un grupo nuevo para el tema del... Ah, ahí va. Que no me lo he cambiado. ¡Voy a mi paciente! ¡Voy a mí! ¡Ahhh! Escuchad, ya tenemos el control del objetivo alfa. Ah, ¿dónde estabas, pedazo de ahí, cabrón? Mira que te he visto venir con la mierda en la moto, tío. Porque te he visto venir, o sea, no... Ah, claro, el tanque de los huevos. Bueno, este mapa, como es más de vehículo y tal, pues sí me puedo poner esto. No me jodas, vamos, vamos, un moto de mierda. ¡Atención, se ha tomado el objetivo Charm! ¡No, no, 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 no! Ah, tío, en pleno vuelo. No, no me he matado, no. Por esa parte... Pero no con el arco, tío, como veis, estoy manquísimo, tío. Estoy muy manco. Me da una rabia. Bueno, vamos a ver mi quad. Aunque sea con el quad. Me está gustando mucho matar a mis enemigos con el quad, atropellándolos con sus cuatro ruedas. A 120 y una de otras por hora. ¡Uy, uy! Le he rozado, le he rozado la nuca. ¿Cómo no te has sentado eso, pedazo perro? ¿A que no te has sentado nada bien? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ostia que había uno aquí al lado tiii leí por ahí que el nuevo sistema pasca y le permite meter más mierda y más barata por tanto las dos potencias que el mercado se va a saber que hablas tío y y y y ¡Hemos perdido el control del objetivo, Charlie! ¡Hostias! Me ha bulleado... pero de un tortazo... un solo tortazo y me ha hecho bizcocho. Voy a intentar estar más lejos y atacar con el arco... porque evidentemente... ¡Bah! Quiero hacer cosas que no... 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 ...y detrás de la posibilidad de la consola, acompáñame el control del objetivo... ¡Ayy! 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 ¡Pase! ¡Agriba lo siento! ¡Exploración de la consola, Starlight! ¡Ayy! ¡Pase! 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 ¡Estoy viendo el planque de enemigos justo al este de tu ubicación! ¡Viva el planito total! ¡Flazario Plagano! ¡Muy bien! Lo estáis viendo vosotros, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cuánto estáis? Era muy pro. ¡Denasiado! ¡Denasiado! ¡Viva el planito total! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, coño, esto tarda más en cargar que la hostia, ¿no? Uy, uy, uy Vale, vehículo destruido, tomamos por culo ¡Eh! ¡Uh! ¿Por qué se ha bajado? Si no, yo creo que le encasqué todo ¡Toma! ¿Cómo te ha asentado esa? ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, tío! ¡Ah! 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 He detectado un enemigo con una ametralladora lenta de disposición actual. Escuchad, ya tenemos el control del objetivo en... ¡Uy! ¡Joder! Dios, la puñetera animación, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Y ahora ahora, hostia! ¡Hostia! ¡Era hora que matara a uno con el arco, copón! ¡Parece que hay un helicóptero! ¡Fila al este de tu ubicación! ¡El objetivo bravo está neutralizado! ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Oh! ¡Aire rozado! ¡Acabamos de hacernos con el objetivo de... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay un helicóptero enemigo al este de tu posición! ¡Oh! ¡Estoy viendo un vehículo enemigo justo al norte de tu posición! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra en la cara! ¡Otra en la cara! ¿Qué te ha parecido eso, guapo? ¿Qué te ha parecido? ¡Toma! ¡Hostia! ¡Munición! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Otra en la cara! ¡Toma! 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 Ah, tío Bueno, al menos, ¿cuántos llevo matados con el arco? Tres, ¿no? Tres, sí, creo que tres Tres o cuatro Pero bueno, ahí está la cosa, ahí está la cosa Tres, sí, creo que tres Toma, ahí voló Y está grabado Volaste, chaval Has volado Patrones, сюда Venga, vamos El objetivo Bravo está neutralizado El objetivo Bravo está neutralizado Que va, no, no he llegado Ah, tío, he fallado la flecha O sea, la ha pasado justo a su izquierda, tío La ha pasado justo a su izquierda Si no Tío, joder Venga, vamos Hemos neutralizado el objetivo Bravo Toma Otro menos ¿Qué te ha parecido? Te joder El objetivo Bravo está neutralizado Eh, eh, que viene este Uy, uy, uy Uy, uy Que me matan, que me matan Y no los veo Tengo el sol de cara Tengo el sol de cara Tengo el sol de cara Uy, necesito munición Uy, uy, uy ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No lo veo Uy, se le llegó a dar Ah, que va, tío Que no, tío Soy malísimo Soy malísimo He acertado una vez otra Que conste Parece haber un helicóptero Otro justo al norte De dónde estás Hay un helicóptero enemigo Al este de tu ubicación Se acaba de neutralizar el objetivo Gracias, profesor Estoy viendo un soldado Antitanque enemigo Curso al sur de tu posición Ya tenemos el control De los objetivos Médico, médico Uy, uy, uy Tenemos un helicóptero aquí encima Tenemos un helicóptero aquí encima Vale, eliminado Uy, no le he dado He detectado un vehículo enemigo Al sur de tu posición Ah, no, no, no ¿Dónde? Ah, vale Seguramente bajaron del helicóptero Nooo Tienen respawn O sea, se han puesto una radio Qué cabrones Qué cabrones Uy, uy, uy Hostia, ¿de dónde? Ah, vale El cabrón se ha quedado ahí escondido Uy, perdón ¿Dónde vas a hacer? Vale Vale Si os sale por pantalla el mensaje este Tilk era un tío cojonudo Así de claro Qué máquina Pues nada Ahora después recogeré mi premio Porque fue un sorteo que hizo aquí el gran Tilk Y cuando pueda lo cogeré Es un... Amp He detectado un vehículo enemigo Junto al oeste de tu ubicación No, 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 no ¡Suscríbete al canal! A ver si me recupero ¡Uy, uy, uy! Ya me he quedado al descubierto ¡Montito, montito! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Está hecha mierda! Bueno, vale ¡Uy! ¿Cómo? Obnarozian! Vražíškama bronetechnika! Obnarozian! Necesita reparación! Obnarozian! Obnarozian! Necesita reparación! ¡Ah, tío! ¡Me va! En un tanque por ahí dando por saque ni lo veía. Afermate a tu... Si hay alguno que se oculta por ahí... Parece que hay un francotirador enemigo al este de tu ubicación. El objetivo Echo ya no es nuestro. ¡Aprobar! 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 ¡Ahí! El objetivo Bravo ya es nuestro. ¡Venga, arranca, tío! ¡Hazle de su posición actual! ¡Hay un helicóptero enemigo! ¡Este de su posición actual! ¡Hay un helicóptero enemigo! ¡C bois! Ay, dejadme mi moto Dejadme mi moto, chavales Que es mía, lleva mi nombre, lleva mi estampa puesta No, me he quedado sin balas LOL Eh, escucha, pues a base de hacer un poco el gilipop y todo eso me he llevado ricamente Técnicamente Estoy contestándole a Tilk por el regalito del directo y tal En todo caso gracias a ti subiré un vídeo en tu honor Pues ya está Luego cuando pueda pues El Humble Bundle Me lo encasquetaré a mi cuenta de Steam Si es de Steam o donde pueda Ya está Doble vídeo, primero Uncharted 4 y luego vídeo especial donde Hablaré de tu Saint Un vampiro Un vampiro, será un vampiro Este tío Errate Joder Que no se spoilee nada de... Pues nada Pues espero divertirme mucho, la verdad Ya está Ustia Que va, no le doy ni a coña de Que no se coño No, no le doy ni a coña de... No, no le doy ni a coña No, ni a coña de... No le doy ni a coña de... No, no, no Ni a coña de que se lo maté No, no le doy ni a coña de que se lo maté No, ¡es ustia! ¡Vamos! No hay nadie Esto es una pasada Ustia Este arma es una pasada ¡Vamos! No hay nadie ¡Vamos! Té a aguantar con ella Porque, joder O al menos poder matar a alguien con ella Es una barbaridad Os lo digo, muy en serio Uy, moto, moto, moto Dame mi moto Uy, uy Uy, uy ¡Ah, tío! Ni por esas, ni por esas Joder, qué rabia, tío Que va, más alto Vale, ahí sí Tenemos a una aquí adentro O dos Escuchad, el objetivo bravo está neutralizado A morir A morir, a morir, a morir A morir, a morir A morir, a morir, a morir A ti te toca Te toca morir Ahí está Te di Te di Te eliminé Uh Saltar Ah, que va muy alta Se quedó sin balas Se quedó sin balas Hacerse A morir Oye, eh Uy 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 Oye ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un médico. No hay ventanas, tío. Esos tíos están saltando de por ahí. No me fastidies. ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí! Estoy mirando, que seguro... Ahí está. ¡Ah, tío! Un poco más arriba y yo creo que se la come. Se la hubiera comido, se la hubiera comido. Panceado, tío, está muy bien. Más pena nos ha dado 200 puntos de diferencia. ¿Qué quieres? ¿Que te lo regalen? Acabamos de perder el control del objetivo del TAC. ¡Parece que hay un francotirador enemigo! ¡Uy! ¡Tío! Alguien no había descubierto mi posición. ¡Seguro! Apenas la estoy estrenando, la mierda esa. La cojo pero no mato a nadie. ¡Jajaja! ¡Jo! ¡Qué raya, tío! ¡Un soldado titán y enemigo! ¡Al este de tu posición! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡Qué mal, tío! ¡L記得! ¡Estoy nervioso! ¡Ah! Arroba... ¡Tómida! ¡ intoce! ¡Un soldado titán y enemigo! ¡Quieres! Una y otra vez ¡Hostias! ¡Qué bien! ¡Venga, que quiero coger puntos! ¡Déjame que los coja! ¡Déjame que los coja! ¡Déjame! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Dios, qué sufrimiento! ¿Y qué pasa? ¿No hay carro de combate ni nada de eso? ¡Hala! ¡En toda la señal de tráfico! ¡Que yo no quería tirarle ahí! ¡Dios! Vale, no... Al menos no me parece... ¡Uff! Aquí hay... peña ¡Escuchad! ¡El objetivo de esta está neutralizado! ¡Uy, uy! ¡Escuchad! ¡El objetivo de esta está neutralizado! Acabamos de perder, bravo Ah, tío, que va Vamos a ver si al menos matamos a uno con el arco, si esto es, y sin prisa, pero sin pausa Acabamos de perder el objetivo, Alba Parece que hay un soldado antitaje en el igualeste de donde estás Vale, ya lo hemos recuperado Eh, transporte, 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 espérame, espérame, espérame Vale, muchas gracias Vale, buen amigo Espera, me llevo Hemos neutralizado el objetivo, Alba Buah Parece que hay un soldado antitanque enemigo justo al este de donde estás No, si es que lo estoy diciendo, el arco no es para esto Es la feligrana Oh, tío Es la feligrana, o sea, la chulería y ya está Se ha neutralizado el objetivo, Alba Valente de turbinación, hay un soldado enemigo No, que va, si me... no he calculado bien la distancia No, no he calculado bien la distancia ¿Como no estáis? Y ya estáis ¿Como no estáis? Uy, ¿dónde estáis? ¿Como no estáis? Ah, haste que había un tanque ahí, ni lo he visto, así que claro, ni lo he visto Toma Eh, que he visto algo por ahí No, 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 otra tanqueta, tío, que por saco las tanquetas No, en realidad es un tanque, no una tanqueta Quita Joder, que malo, tío Que va, tío Que va, tío Esto es un puñetero caos Posible hacer algo decente Decente, imposible Decente, imposible Menudo desastre, tío Menudo desastre Pero no me lo merezco estar en esa posición O sea, es que ni por asomo me merezco esa posición Porque es que no me la he ganado, así de claro No me la he ganado Pero bueno, es lo que toca Pero bueno, es lo que toca Se la vi Se la vi Vale, vamos a jugar hasta la última A ver si matar a alguien Y se acabó el gameplay Al menos me puedo ir contento que he matado a cuatro tías con el arco O sea, que guay Matando a cuatro tías con el arco Me quedo contento Porque la verdad es que no esperaba matar ni a uno Sinceramente Bueno, a uno sí Porque por reglas estadísticas Por intentarlo una vez tiene que salir O sea, que... Pero aparte de eso, pues nada A ver si mato a alguno más Por el tema de... Del rollo este de la... De la comunidad Bueno, rollo... El... El tema este de la comunidad Que mola, en parte Mola Pero... Joder, cuesta bastante Más de lo que yo me esperaba Pero bueno A ver si hubiera surti Y mato aquí también a unos cuantos Bueno, menos a uno Como he dicho antes Y ya está Resor de Hainan Pues nada Se mapa no está mal Está guapo Es interesante Es bastante abierto A nivel de campo Pero... Te rusean Y te joroban Bastante... Intensamente Pero bastante, bastante Pero bueno Vamos a ver qué es lo que pasa Me ha aficionado a verla Ya... Ya que estoy hablando Pues acá un tema Que no sea esto Estoy aficionando Al tema de... Ver la... La serie de... Yoyos... Bizarre... Bizarre... Adventures... Que mola un huevo por una parte Sube... Sube... Por favor... Necesito un médico... Se agradece... De verdad... Pero yo creo que he llegado tarde Pero yo creo que he llegado tarde ¡Oh tío! ¿En el otro ascensor? ¿En serio? ¿El tío estaba en el otro puñetero ascensor? ¿Será posible? Y la verdad es que la serie esta De... Bizarre... Adventures... Mola un huevo la cabrona O sea... Está guapo Toma... Como mínimo... Aún no me tenía que llevar... Eso es así... Uy... Hostia... Que bombazo... Me han tirado por ahí... Me han dado... Puñetero milagro... Caray... Vale... He detectado un buen tirador enemigo justo a lo este de tu posición actual ¡Hay un avión enemigo! ¡Si! Hay un avión enemigo... ¡Si! Me van a... A petar el culo... ¡Eh! ¡Uy! ¡Si! ¡Hay un barco enemigo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sorry! Creo que le he matado con... Con el lanzaguetes sin querer Vale Joder Ahí ¿Ves? Eso es lo que yo quería hacer Meterle un RPG a este Ya está Vale Punticos para el nene Parece que hay un helicóptero en el inicio Al oeste de donde está Ah, no le doy Hay veces que Que lo noto Que me noto como que él No corre tío, como si andara Eso me molesta un montón Del juego en sí O que mierda pasa tío Pero uff Me saca un poco de quicio Joder Mis huevos Toma Te la has comido Y esa también No, te ha matado otro Pero te la has comido igualmente Ja, ja, ja Uy Ah tío Le llego a tirar Aunque sea sin apuntar Y está muerto Pero muertísimo No sé ¿Veis? Es que parece que no corres, tío. Yo lo noto como si andara. No, 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 no. Te la metes tú, ¿por dónde te quepa, chaval? Te la metes tú, ¿por dónde te quepa? Pero, ¿dónde estás? Se esconde entre el humo, el pedazo de perro este. ¡Coño! He detectado un barco enemigo, justo a oeste de tu posición. Eh, hay a veces que parece que corre y detrás que no. ¡Ah, qué va, tío! Voy a ir un poquito más lento. Tal vez no. Pero siempre está esa de... Mmm, casi, pero no. ¡Eh! ¡Joder, qué coja! ¡Veo a un soldado! ¡Va lentísimo, tío! ¿Lo notáis vosotros? El movimiento, como si con el arco parece que le pasara 300 toneladas. ¡Veo a la leche! ¡Veo a la cruz amistad, a los castellos! ¡Recibiréis una mejora de especialización! ¡Y se paró el cohete! ¡Que no hay un tanque enemigo al norte de tu ubicación! ¡Uh! Pensaba que se la había encasquetado, pero no. Me la he detrado yo solo. ¿Le he dado? No, imposible. Me ha matado. ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde? No hay un tanque, ahí hay un tanque. ¡Ah! ¡Se lo llega atrás, como le pasó! ¿Dónde estás? ¡Ah, amigo! ¡Estás ahí! Pero nada, vamos a ver si... ¿Cuánto le queda a esto? ¡Mmm! ¡Está muy empatado! ¡Vamos a ver! ¿Quién gana? Y como se quede, se ha quedado. La ronda. ¡He localizado a un francotirador enemigo! ¡Un francotirador! ¡Parece que hay un tanque enemigo al sur de tu ubicación! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que sé que estás ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muere! 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 ¡Uy! ¡Ah, tío! Le he visto el reflejo de... De la óptica, tío. ¡Se lo he visto! ¡Ay, Dios! ¡Qué pena doy! ¡Qué pena doy! ¡Qué pena doy! ¡Qué pena doy! ¡Nóta la...! ¡Qué parece como si estuviera agachado, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pena doy! ¡Atacad este objetivo! ¡Tarde! ¡Hay un francotirador enemigo a lo de este de tu posibilidad! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Qué va, tío! Encima se me cae encasquillado por cada día! ¡A ver qué cojones haces! No puede hacer una caca de la vaca. Venga, vamos a ver si... Si matamos a alguien más. ¡Uf! ¡Ya ves! Hay un tanque enemigo a lo este de tu posición. Acabamos de perder el control del objetivo. Estoy viendo un blindaje pesado enemigo a lo este de tu posición. ¡Uy, uy, uy! ¿De dónde? ¡No te río! ¡Ah, que está ahí! ¡Joder! ¡Qué lejos! ¡La hostia! ¡Acabo de caer la red enemigo! ¡Soldados! ¡Atacad este objetivo! ¡Soldados! ¡Atacad este objetivo! ¡Veo a un soldado enemigo! ¡Uf! ¡He avisado un L.A.U.V. enemigo! ¡Soldados! ¡Desdeciéndole un L.A.U.V. enemigo! ¡Estoy viendo un helicóptero enemigo! ¡Junto a lo entre la comunicación! ¿Cómo te has sentado? ¿Te has sentado bien? ¿Te gusta el hierro? ¿Te gusta comer hierro? ¿A que sí? ¿A que te gusta comer hierro? Ha faltado un pelo, tío. ¡No! ¡Joder! ¿En serio? ¿Por tirarme al agua? O sea, por tirarme al agua. No me he caído al agua. Me he tirado al agua. El agua tiene que estar blandita. Sobre todo a esa distancia, que son... ¿Qué? ¿2 o 3 metros? ¿Como mucho? ¡Joder! 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 ¡Ah! ¡Claro. ¡Qué va a ser ahí, no! ¡Uy! ¡Ey! ¡El madame, tío! ¡Alevense de tu ubicación de infelicópteros BIM! ¡Alevense de tu ubicación de infelicópteros! ¡Toma! ¡En toda la boca! ¡Alevense de tu ubicación de infelicópteros BIM! 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 Uy, eso suena malamente No le da Ahora sí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que me cazan, que me cazan Que me cazan, que me cazan No, no, a mí me déjame Que me quiero llevar el bazooka Dejarme que me quiero llevar el bazooka Dejarme que me quiero llevar el bazooka El bazooka me lo quiero llevar Dejarme que me lleve el bazooka Vale Ya, me he dejado que me lleve el bazooka Muy bien Parece que hay un francotirador enemigo Al norte de tu ubicación Acabamos de perder el control de la objeción de chat Al norte de tu ubicación Hay un francotirador enemigo Y no le da por supuesto El objetivo de la objeción ya es nuestro Y no está Aquí hay un tío muy feo Que no me disparen Con la mierda de escopeta Este es para que lado se abre Para este, ¿verdad? ¡Oh, tío! Casi, pero no No soy tan rápido con el gatillo ¿Cómo vamos? Tío, vamos aguantando Eso está bien Vamos aguantando Eso Vamos Eso mola Porque si ¡Uy! ¡Hostia! Me han dejado fino filipino ¡Uuuh! ¿De dónde? ¡Hostia! Ni lo había visto tú ¡Eh! ¡Eh! Se llevar coheri ¡Uy! 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 ¿Para dónde? ¡Uy! 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 ¡Misil enemigo en camino! ¡Uy! ¡Qué asusto me han dado! ¡Tenemos que centrar en el cineteк compido! Ac recommend He visto un radar enemigo por aquí ¡Que lo he visto! ¡Se le fuego! ¡Salio! ¡No! He visto un radar, ¿eh? Oyeyeee 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 Atacate este aproveito Oyeye No, no, hay un radar que han puesto aquí Lo sé O sea, hay un radar aquí Sal Vale, me voy a pegarle yo el tiro Uy, 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 que me matan Que me matan, que me matan O sea, ¿dónde hay cojones? O sea, hay un... Una radio por aquí Escondida tiene que haber ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganamos nosotros en principio, sí Sí, hemos ganado Madre del amor Hermoso Ah, es como me he quedado como el culo Como el culo seguro Pero bueno El último Normal Más pena he hecho muerte Y ni he hecho asistencia ni nada O sea, es que es comprensible Ah, está bien Digamos que van a ser un vídeo decente Y... Joder, al menos me han dado unos cuantos con el arco Me... Me mola Me vale Ahí va Sin pulso alto Y...